Vamos a ver la multiplicación de radicales del mismo índice. Resulta que para multiplicar dos o más radicales del mismo índice se aplica esta propiedad de radicales. La raíz enésima de A por la raíz enésima de B es igual a la raíz enésima de A por B. Tenemos este ejemplo en el que vamos a suponer que las variables A, B, X y Y que aparecen aquí, asumen únicamente valores positivos. Tenemos el inciso A, se quiere multiplicar esta expresión por esta. Son expresiones que contienen raíces cuadradas. Vamos a multiplicar primero los coeficientes de esas raíces cuadradas. O sea, menos un medio por tres cuartos. Luego las raíces son del mismo índice, entonces obtenemos una sola raíz cuadrada. Y el subradical de esta raíz cuadrada resulta de multiplicar este subradical, X sobre 3 por este otro subradical, 2 sobre X. Aquí obtenemos menos un medio por tres cuartos. Sería menos por más, menos. Uno por tres, tres. Sobre dos por cuatro, ocho. Una raíz cuadrada. Aquí esta X y esta X se pueden cancelar y nos quedan dos tercios. Vamos a racionalizar el denominador para este radical. Vamos a multiplicar aquí por tres tercios. Obtenemos un radical, pero vamos a separar en dos radicales. raíz cuadrada arriba de dos por tres raíz cuadrada abajo de tres por tres que es tres al cuadrado. aquí obtenemos menos arriba 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 tres por la raíz cuadrada de dos por tres que es seis abajo es ocho por la raíz cuadrada de tres al cuadrado es tres ya que se cancela el radical la raíz cuadrada con este dos entonces este ocho queda multiplicado por tres aquí se puede cancelar este tres con este y obtenemos ese sería el resultado para este inciso también se puede escribir así tenemos el inciso B es esta expresión que lleva raíz cúbica por esta expresión que lleva raíz cúbica vamos a multiplicar primero los coeficientes de esas raíces cúbicas menos dos quintos por menos un cuarto luego esta raíz cúbica por esta nos da una raíz cúbica cuyo subradical es este subradical por este aquí es esta fracción por esta menos por menos menos por menos es más dos quintos por un cuarto aquí tenemos dos cuartos que es un medio un medio por un quinto es un décimo ya que el dos que queda aquí abajo al simplificar dos cuartos se multiplica por este cinco y da diez en el denominador ahora raíz cúbica de aquí tenemos x cuarta por x cuadrada x a la seis entre dos por tres seis aquí podemos sacar raíz cúbica a x a la seis nos da x cuadrada ya que seis entre tres es dos esa x cuadrada multiplica a un décimo dentro de la raíz cúbica queda aquí un uno entre seis para este radical podemos racionalizar el denominador multiplicando por seis al cuadrado entre seis al cuadrado así seis al cuadrado por seis nos da seis al cubo necesitamos un tres como exponente ya que aquí tenemos raíz cúbica vamos a continuar acá arriba vamos a separar aquí raíz cúbica entre raíz cúbica raíz cúbica arriba de uno por seis al cuadrado nos da seis al cuadrado que es treinta y seis y abajo raíz cúbica de seis por seis al cuadrado seis al cubo aquí podemos cancelar esta raíz cúbica con este tres y nos queda seis podemos multiplicar aquí uno por x cuadrada por la raíz vamos a poner la raíz primero ya que es una cantidad numérica y luego la x cuadrada el uno pues no se escribe abajo tenemos diez por seis que son sesenta esta podría dejarse como la respuesta para este inciso esta respuesta también se puede poner así tenemos el inciso c un cuarto por tres medios luego esta raíz cuarta por esta nos da una raíz cuarta x y cúbica por y sobre x uno por tres tres dos por cuatro ocho tres octavos aquí se puede cancelar esta x con esta y y cúbica por y es y cuarta raíz cuarta de y cuarta es y que multiplica a tres octavos esta respuesta también se puede poner como tenemos el inciso d vamos a trabajar acá vamos a multiplicar los coeficientes primero menos dos tercios menos cinco cuartos menos dos séptimos las raíces cuadradas luego multiplicamos las raíces cuadradas nos da una raíz cuadrada nos da una raíz cuadrada de a b cúbica por dos sobre a cúbica b por b sobre a multiplicamos 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 estas tres fracciones primero los signos primero los signos por menos más por menos menos este dos por este dos da cuatro que se puede cancelar que se puede cancelar con este cuatro o sea cancelamos este dos este dos y este cuatro de una vez y nos queda cinco sobre tres por siete aquí multiplicamos estas expresiones esta b y esta b se pueden cancelar esta a y esta a se pueden cancelar nos queda dos b cúbica sobre a cúbica aquí se puede sacar raíz cuadrada de b cúbica el índice dos de la raíz en este exponente tres cabe una vez y sobra uno eso quiere decir que sale b a la uno de la raíz y queda b a la uno dentro de la raíz dos dos b quedaría ahora esta a cúbica la raíz cuadrada de esta a cúbica el índice dos de la raíz en este exponente tres cabe una vez y sobra uno entonces sale a la uno y queda a la uno dentro de la raíz esa a que sale sale dividiendo y la a que queda también queda dividiendo nos falta racionalizar el denominador de esta raíz 5b 21a vamos a racionalizar el denominador de la raíz a multiplicar por a sobre a vamos a separar aquí en raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo arriba sería raíz cuadrada de 2ab y abajo raíz cuadrada de a por a o sea de a cuadrada raíz cuadrada de a cuadrada es a esta a y esta a se multiplican arriba también multiplicamos abajo queda 21 por a cuadrada esta respuesta también se puede escribir tenemos el inciso E vamos a trabajar con el acá arriba primero vamos a multiplicar los coeficientes menos un tercio menos un medio menos dos tercios menos tres medios entonces vamos a menos un 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 Luego multiplicamos las raíces cuadradas y nos da una sola raíz cuadrada. En el subradical tiene la multiplicación de estos subradicales, 2x, 3x, x, x. Multiplicamos estas cuatro fracciones, primero los signos, menos por menos es más, por menos es menos, por menos es más. Resulta una cantidad positiva. Ahora observe cómo se puede cancelar este 2 con este 2, este 3 con este 3 y nos queda 1, porque 1 por 1 es 1, 1 sobre 3 por 2, 6, un sexto. Un sexto positivo, ya que el signo resultó positivo. Por la raíz cuadrada de 2 por 3, 6. X por X por X por X por X, X a la cuarta. La raíz cuadrada de X cuarta. Como hay índice 2 aquí, sería 4 entre 2, 2, queda X cuadrada. Entonces, esto es un sexto por X cuadrada. Por la raíz cuadrada de 6, por la raíz cuadrada de 6. Esta raíz cuadrada de 6, vamos a ponerla acá. Sería 1 por raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6, sobre 6, por X cuadrada. Esto también se puede poner como raíz cuadrada de 6, por X cuadrada, sobre 6. Cualquiera de estas dos respuestas es correcta.